En la pista lote número 50, lote número 50, son 7 machos de levante, 7 machos de levante que pesaron 1880 kilos, promediaron a 268, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos es de 6800, lote 50 pesado a las 10 de la mañana, 10 de la mañana fue la hora en que se pesaron.